Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez os traigo otra apertura de acuerdo de Speedwell. En el vídeo anterior pues vimos la nueva expansión de Cicatrices de Batalla y esta vez pues os traigo la nueva baraja de Principante que salió el mismo día que esa expansión que os he comentado. Creo que fue el 1 de agosto, si no recuerdo mal. Y bueno, pues esta vez pues vamos a abrir esta baraja de Principante que se llama Depredadores Definitivos que sale mazo de insecto y de dinosaurios. Así que bueno, vamos a ver que es lo que sale porque salen cosas bastante interesantes y nada, vamos a comentarlo un poquito. Muy bien, pues vamos a abrir la nueva baraja, de acuerdo, Depredadores Definitivos, aquí lo tenemos. Que bueno, como sabéis pues salen dos barajas, ¿vale? Dentro de la baraja de Principante. Así que bueno, vamos a abrirlo. Voy a intentar no romperlo mucho esto. Ahí está, bueno, como siempre pues tenemos el tapete. Vale, las barajas salen al final de todo, así que mejor que lo habrá también por aquí, porque si no, no podré sacarlas. Vamos a abrirlo. Vale, aquí está, no hay nada más. Nada más, vamos a ponerlo por aquí. Bueno, vamos a empezar con lo de siempre, ¿no? La, no de esto, la barajada. Ahí la, el tapete. Vale, Speedway, como sabéis. Es diferente al normal. Vale, y bueno, esto pues era un poquito una guía, ¿vale? Las reglas de cómo, de cómo empezar a jugar y todo eso, ¿vale? Ah, y aquí te sale el listado de habilidades, ¿no? Vaya interesante. Bueno, no sé qué es eso, a ver. Ah no, te salen las cartas, no, no. Pensad que se hayan listado todas las habilidades del juego Bueno, vamos a abrir Como veis Pues dos mazos, ¿vale? El de Insecto Araga y el de Red Raptor Así que bueno, vamos a empezar con el de Con el del Insecto Araga ¿Vale? Bueno, aquí tenemos la fotico Del hombre este Vale, esta creo Esta es como la promo, ¿vale? De cada baraja sale como la promo, ¿vale? Y aquí tenemos la El tarro de la avaricia Que básicamente te sirve para reciclar cartas, ¿de acuerdo? Vale, habilidades, pues tenemos Dos creo que eran, eso es Esta que se llama Hipermetamorfosis, ¿vale? Que esta está bien porque, bueno Ahora contaré más o menos en qué funciona el mazo Y luego tenemos el parásito oculto, ¿vale? Que, bueno, ahí está ¿Vale? Las dos habilidades del Insecto Araga Vale, vamos a ver el mazo Que es lo que lleva, ¿vale? Tenemos el Gran Mucete Que es básicamente la clave del mazo Porque es el bicho con más ataque Y luego tenemos los bichos que Que dicen, madre mía Pero si esto Tienen un ataque, tío, que dice Madre mía 700, 700 Bueno, ya veis, ¿vale? Ahora explicaremos por qué sirven Luego tenemos Por aquí la reina El Capullo Evolutivo El Insecto, como de hombre, es que no está mal Dentro de lo que cabe Porque para quitarte algunos monstruos fuertes Que se juegan Pues te sirve para quitártelos Esto que si no recuerdo mal Ganabas mil de vida Esto por aquí Bueno, esto tampoco es muy interesante Que digamos Ahora explicaremos en qué consiste el mazo Esta mágica está bastante bien De hecho Se jugaba en hojamas ¿Vale? Básicamente Tenías que excavar Bueno, pagabas 800 de vida Escavabas 4 cartas Invocabas los monstruos normales De nivel 3 o menor Eso es De nivel 3 o menor ¿Vale? Entonces te sirve pues para Para invocar los pequeñitos Esos que hemos visto antes Luego tenemos esto Esto de aquí Que también está bastante bien Que es una nada de equipo ¿Vale? Esto para robar Aquí tenemos Una de las mejores cartas ¿Vale? Porque está Bueno Se utilizan en este En uno de los mazos Que básicamente Es que destruye Estos los monstruos insectos En el campo ¿Vale? Y bueno Hay una jugada Que se usa Esta carta La aerosol Se juega Se juega mucho Y bueno Por aquí pues tenemos Esto que no está Nada mal del todo Que es el Tracherous ¿Vale? Que cuando invocas Uno más monstruos ¿Vale? Divides el ataque La mitad ¿Vale? Si invocas más de uno Pues también Los dos monstruos Dos o tres Los que invoques Se dividen A la mitad del ataque Y luego tenemos La trampa ¿Vale? Entonces Vamos a ver Vamos a leer Las habilidades ¿Vale? Las voy a leer ¿Vale? La del parásito oculto Dice una vez por turno Hasta el final de ese turno Puedes cambiar A insecto Todos los monstruos En el campo Y además Por el resto de ese turno Cualquier daño de batalla Que recibe a tu adversario Se divide a la mitad Puedes usar esta habilidad Hasta dos veces Por duelo ¿Vale? Como veis Pues con esta habilidad Pues podemos usar El aerosol Entonces destruir Pues los insectos Bueno Los monstruos del rival Porque serán insectos ¿Vale? Entonces está bastante bien Y luego tenemos esta La metamorfosis Que bueno Básicamente Consiste en que Invoquemos Pues un bicho Cualquiera de estos ¿Vale? Lo Sacrifiquemos Descartamos dos cartas De De nuestra mano Y invocamos Pues Lo que viene a ser esto ¿Vale? Entonces es un bicho Muy muy fuerte Realmente en Speed Duel Ahora mismo No hay ningún monstruo Que tenga Creo Bueno Alguno habrá más Pero Hay pocos monstruos Que tengan más De 3500 de ataque Entonces pues Es un bicho Bastante gordo De quitarse Contra los Blue Eyes Por ejemplo Pues No pueden pasar por él Así que bueno Este es el mazo De El insecto lagal Como digo Que está bastante Bastante bien De hecho creo que Que con el aerosol Y todas esas cartas Es uno de los mejores Mazos del Formato De Speed Duel Así que bueno Vamos con el Con el macito De Rektraptor ¿Vale? Que salen dinosaurios Vamos a ver Salen cosas bastante Guays aquí también ¿Vale? A ver Bueno La imagen Y Vale Vamos a empezar Con la promo ¿Vale? La promo es el orden de carga Muy buena carta ¿Vale? Que destruyes un monstruo Normal que tengas Y un monstruo del rival Con lo cual Está muy bien Porque El mazo de dinosaurios Es todo Bichos normales Es una carta de juego rápido Así que Funciona muy bien De hecho Si por ejemplo Jugas contra Blue Eyes Y te tiran la flauta La flauta Te dice que Bueno Tiene que estar El Señor de Como se llame En campo ¿Vale? En resolución también Entonces esto Si lo destruimos No va a invocar los Blue Eyes Así que bueno Es una carta Bastante buena Vamos con las habilidades ¿Vale? Reino de dinosaurios El campo Y luego tenemos El estallido sónico De pesadilla Que voy a leerlo Que este no me lo sé Muy bien de memoria Dice Puedes activar esta habilidad Mientras controles Dragón serviente De la noche ¿Vale? Que es esta de aquí Y una vez por turno Puedes mostrar las tres cartas En la parte superior De tu deck Una de las siguientes habilidades Dependiendo del número De monstruos Mostrados Vale Uno añade a tu mano Una de las cartas mostradas O sea Si sale un monstruo Añades una de las cartas mostradas Dos Destruyes una carta Contra el adversario Tres o más Aplica ambos efectos Después pone el resto De las cartas mostradas En la parte superior Mostrada ¿Cómo? Después pone el resto De las cartas mostradas En la parte superior De tu deck En cualquier orden ¿Vale? Bueno Pues aquí está ¿Vale? Se usa con esta carta Con el dragón de la noche ¿Vale? Bueno Luego tenemos estos de aquí Que son Como veis Todos monstruos normales Que con el campo Pues se hacen Con un ataque Más o menos Bueno Y bueno Vamos a ver Ahora voy a pasar A ver Esto está bastante bien Esto creo que también se juega Esto está muy bien También Porque esto te quita Te quita monstruos En el campo ¿Vale? Los levanta la mano Entonces está bastante bien Luego tenemos esto de aquí Que está bastante curioso Porque si tienes dos en campo Hace un bucle esto Y Uy Se caen las cartas Y básicamente Esto lo que hace ¿Vale? Voy a leerlo Cuando un monstruo del adversario Queda un ataque Puedes invocar esta carta De monstruos especiales De la mano Y los monstruos de tu adversario No pueden atacar monstruos Excepto este ¿Vale? Hay un bucle ¿Vale? Que si es que tenemos dos de estas ¿Vale? No puede atacar ¿Vale? Porque Digamos que hacen un bucle entre ellas Es bastante gracioso Luego Mágicas Tenemos esto de aquí La píldora Coste bajo Esta El sumo era Muy buena carta ¿Vale? Joder Se me caen las cartas Todo el trato Esta es muy buena carta ¿Vale? Básicamente Para el mazor Loáis Funciona muy bien Porque te añade el dragon blanco Entonces pues es un buscador Así que va bastante bien El de esto Para cerrar al mazo Otra de las cartas top De este ¿Vale? Que se utiliza pues en el mazo de dinos También Bueno En este mazo se utiliza Mucho Porque básicamente Lo que hace es que Bueno Lo voy a leer Por si me equivoco Pero bueno Al convenzo de tu main phase 1 ¿Vale? La activas ¿Vale? La tienes que activar justo al inicio De la main phase 1 Y tu rival No va a poder invocar monstruos De manera normal o especial ¿Vale? Que tengan efectos Hasta Hasta tu próxima draw phase ¿Vale? Entonces Básicamente le paras la jugada Como tú juegas monstruos normales Vas a seguir invocando No te Esto no te No te afecta Y básicamente Pues eso Torribal no va a poder invocar monstruos de efecto Ya sea de manera normal O de manera especial Entonces pues para Prácticamente a todo A todo Todo lo que se juega ¿Vale? Bueno Por aquí tenemos esto de aquí Trampita Refuerzos Esto de aquí Y esto de aquí ¿Vale? Bueno Pues Estos son los mazos Que vienen En esta baraja De principiante Que como veis Pues están bastante bien Y nada De hecho a mí Dinosaurios me gusta mucho Que es un mazo bastante bueno Y el de insectos también O sea Están Están muy bien Así que nada Voy a dejar esto así Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejar un like Un comentario Cualquier duda que tengáis Pues me lo podéis dejar Voy a intentar subir más contenido De Speed Duel De hecho ahora estoy Jugando Algún que otro es Torneo Ya tengo un mazo Así que bueno Intentaré traeros más Más contenido de Speed Duel Obviamente Sin olvidarnos O olvidarnos Del TCG Y voy a intentar también Subir más weblinks Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós En Barcelona voy a jugar Estamos en nuestra ciudad Cada noche me iré a rezar Por no robar tres Gugelman ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!